No hay lugar más alto, más grande que estar a tus diarios, que estar a tus ciencias. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus... Que la infelicidad lleve tu nombre y que a través de ese proyecto Dios ministra en muchos corazones. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus diarios, que estar a tus ciencias. Que mi felicidad lleve tu nombre. Espéralo muy pronto. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus ciencias. ¡Gracias!